Cuatro de la tarde con un minuto, qué bueno que continúa con nosotros, me acompaña aquí en el estudio de Noticias Morelos en Radio Fórmula, por supuesto, Diego Gómez Enríquez, aspirante a la candidatura por la alcaldía de Cuernavaca del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Muy bien, y tú, Lili, muchas gracias por la invitación. Encantados de recibirte aquí en Radio Fórmula, interesados en esta presentación que hiciste ayer a los medios de comunicación. Es correcto, Lili, hemos dado a conocer un medio de impugnación, el cual presentamos en tiempo y forma ante el órgano correspondiente del INPEPAC, donde obviamente estamos señalando que hubo irregularidades con este acuerdo que esta institución INPEPAC dio como procedente la candidatura a favor de Christopher Bargagli. Quiero recordarte que Christopher Bargagli fue inscrito el día 4 de abril por los representantes de la coalición ante el INPEPAC. Y bueno, argumentado por algunos dirigentes de esta coalición que era el apartalugares. Entonces, pues nosotros creíamos que nos estaba apartando el lugar porque por derecho, por convocatoria, por el acuerdo de coalición, pues nos corresponde encabezar esta planilla, pero siempre en favor de la ciudadanía, Lili. Diego, desde luego, ¿ha habido alguna otra definición al interior de esta coalición? ¿Qué dicen los dirigentes? Mira, es muy lamentable porque no conformes con una irregularidad, cometieron otra el día 19 de abril. El día 19 de abril presentan un documento donde pretenden sustituir a Christopher Bargagli por José Luis Gómez Borbolla. Lo cual, esto, nuevamente, por segunda ocasión, increíblemente, en menos de 20 días, cometen dos irregularidades. Ahora, ¿por qué no procede el registro de José Luis Borbolla? Porque en el anexo del convenio de la coalición, Cuernavaca le corresponde a Morena. Por la simple y llana razón de que hay que respetar el convenio de coalición y, sobre todo, las bases. Las bases, ¿qué dice? Las bases operativas del proceso de selección de las candidaturas. Es muy sencillo de entender, Lili, y si me lo permites a todo tu público, les quiero decir, las bases son las cuales nos marcan los lineamientos. Es el reglamento, son las reglas del juego. Quien no las siga, está completamente fuera. Este reglamento dice que puntualmente te debiste de haber presentado el 29 de enero, lo cual, ante los medios de comunicación, nos dio mucho gusto, y gracias a la gente, presentamos puntualmente en tiempo y forma nuestro registro como precandidato a la presidencia municipal de Cuernavaca. Entonces, quien no siga las reglas del juego, no está bienvenido en este juego. ¿Qué pedimos nosotros, Lili? Justicia. Justicia y democracia, y que se respeten, no los acuerdos, la gente está harta del tema de los acuerdos, que se respete la voluntad del pueblo, que el pueblo elija quién quiere que sea su representante en esta coalición para que juntos hagamos historia. ¿Qué te dice la autoridad electoral una vez que presentas el recurso de impugnación? ¿Cuándo estarán en condiciones de resolver? Y si todavía hay posibilidades, obviamente, de restituir el derecho que reclamas, Diego. Claro, mira, nosotros presentamos en tiempo y forma la impugnación, y este órgano que lo recibió lo turna al Tribunal Estatal Electoral, los cuales nos han informado que tardará alrededor de unos quince días. Pero obviamente esto nos pone incluso en desventaja, porque ya deberíamos estar preocupados en la campaña, ya está la vuelta de la esquina, el arranque de la campaña, el día catorce de mayo. Pero creemos en las instituciones, creemos en el tribunal, y creemos que la justicia nos va a dar la razón. En Morena, ¿qué te han dicho, tú como militante? Yo me he acercado, desde luego, pues con mis dirigencias, ¿no? Pero sin duda el río está muy revuelto, ¿no? Vas aquí al comité estatal y te dicen que el nacional, vas al nacional y te dicen, pues para eso está el presidente del partido, ¿no? Pues es nuestro representante en todo el estado. Yo de verdad respeto mucho a mi presidente Gerardo Albarrán, el cual lo saludé en la semana pasada. Respeto mucho a nuestro coordinador de la cuarta circunscripción, Rabindranath, y también le mando un fuerte abrazo al senador Miguel Lucía Espejo, los cuales, pues bueno, son nuestros líderes morales, pero también en los cuales yo creo y estoy convencido que van a respetar las reglas del juego y que tenemos tiempo, vamos a enderezar al barco, vamos a demostrarle a la gente que vamos a respetar las reglas y quien las haya respetado va a ser el próximo candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca. Diego Gómez Enríquez, te agradezco que hayas venido hasta aquí para aclarar este punto y bueno, dejarlo en claro, ayer ya lo explicabas ante representantes de varios medios de comunicación, quisimos extender la invitación para explicarlo en los micrófonos de Radio Fórmula y vamos a seguir, pues este proceso, mantenemos la comunicación abierta contigo. Muchas gracias, Lili, y decirle a toda la gente que nos está escuchando, si son de Morena, decirles que yo soy una persona de convicciones, pero sobre todo una persona de congruencia. En mi persona hay congruencia política, vamos a llegar hasta las últimas instancias que tengamos que llegar para que la razón nos llegue a través de la justicia y decirles que yo no me rajo. Bien, pues te agradezco mucho tu visita. Muchas gracias, Lili. Una vez más, Diego Gómez Enríquez, aspirante a la candidatura por Cuernavaca, por el Partido Movimiento Regeneración Nacional.